Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a ir pa, 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 noticia tras noticia Así que dicho esto, comenzamos con la primera y es que vamos a comenzar hablando sobre grandes premios Ya sabéis que ahora mismo sigue existiendo la incógnita de cuál va a ser el tercer gran premio en el tercer lugar del calendario, vaya oficial, de la Fórmula 1 Porque en principio ese sería el gran premio de Vietnam pero no va a ser así, hace un par de días, ya incluso una semana y media, algo así por el estilo Os comuniqué que a lo mejor el gran premio de Portugal iba a ser el sustituto al gran premio de Vietnam Pero de momento eso se ha quedado en el aire, la Fórmula 1 no ha confirmado nada, no ha dicho que el circuito de Portimao vaya a volver en 2021 Como ha estado presente en esta pasada temporada 2020, así que, así que otro candidato más se ha añadido No para sustituir al tercer gran premio exactamente, sino por si alguien sufre alguna baja, por así decirlo Y este circuito es el de Hockenheim Hockenheim se ha ofrecido para, pues bueno, albergar un gran premio si la Fórmula 1 lo necesita Así que eso está muy pero que muy bien, eso quiere decir que al igual que en 2020 podemos tener en esta próxima temporada 2021 De nuevo el gran premio de Alemania pero en esta ocasión en el circuito de Hockenheim, no como en 2020, ok Así que esto es algo bueno porque al fin y al cabo si la Fórmula 1 en un momento dado se queda sin un gran premio Porque este se da de baja o lo que sea, y por de baja quiero decir, debido a las circunstancias del COVID-19 Puede que tenga en la recámara a este, al gran premio, bueno al gran premio, al circuito de Hockenheim También que más os confirmo, os hago oficial, porque la propia Fórmula 1 lo ha hecho finalmente público y de forma oficial Que los tres de pretemporada se van a disputar en el gran premio de Bahrain Ya sabéis que la temporada va a comenzar en Bahrain, por tanto lo más sensato, lo más lógico y también lo más inteligente Era pues hacer los propios test también en ese mismo circuito para ahorrar costes También nos ha confirmado la Fórmula 1 como ya prácticamente se sabía y yo lo he dicho en infinidad de ocasiones Que vamos a tener solamente tres días de test, por tanto eso significa que cada piloto tendrá un día y medio Y que también se van a disputar el día 12, 13 y 14 de marzo Así que de forma oficial, sin cogerlo con pinzas ni nada por el estilo, no, no, de forma oficial os confirmo Que los test de pretemporada F1 2021 se van a participar, se van a realizar en el gran premio de Bahrain Del día 12 al 14 de marzo ¿Qué más cositas gente? Pues bueno, tenéis que saber que para mediados de la próxima semana Ferrari tiene pensado hacer un test para que Carlos Sainz pruebe un monoplaza de Ferrari Y que de esta forma empiece a adquirir el feeling, las sensaciones de lo que es un monoplaza rojo Como os estoy comentando, y esto no es mentira ni nada por el estilo Pero la próxima semana Ferrari le va a organizar un test, bueno, un día de test, ¿no? Al fin y al cabo a Carlos Sainz para que se suba, ojo al dato, en el SF71H O sea, sé el Ferrari de 2018 Porque, pues bueno, como no ha arrancado la temporada 2021 No se puede subir al monoplaza de 2019 Se tiene que subir a dos años anteriores a 2020 O sea, sé 2018 Así que Carlos Sainz la próxima semana, a mediados, va a disputar un test Pues bueno, por parte de Ferrari En el cual va a poder probar Más que la sensación del monoplaza Que sí, que por supuesto, porque al fin y al cabo lo va a pilotar Es más bien y sobre todo enfocado a la hora De empezar a adquirir los conocimientos necesarios A la hora de cómo gestiona Ferrari Pues bueno, tanto estrategias Como las paradas en los boxes Con mandos, con tu ingeniero de pista, etcétera, etcétera, etcétera Ojo, además de Carlos Sainz También al parecer se va a presentar en ese mismo día Charles Leclerc Y es que Ferrari también le ha comunicado al piloto Monegasco Que se puede subir sin ningún tipo de problema De hecho, se va a subir al monoplaza Para que Charles, pues al igual que Carlos No pierda el ritmo de pista O no pierda el hecho de subirse a un monoplaza De lo que significa, ¿no? Subirse a un monoplaza Así que no solamente se va a subir Carlos Sainz Sino que también Charles Leclerc Se va a subir la próxima semana Cuando Ferrari organice un test Tanto para Carlos Sainz Como para que también Charles se suba un poquito Ojo gente, os traigo novedades sobre Alfa Romeo Racing Ya sabéis que Alfa Romeo está ahora mismo Pues bueno, nombrando a lo que siempre hemos conocido Como Sauber Motorsport A la escudería Sauber Tenéis que recordar, y si no os lo recuerdo Que Sauber a finales de 2017 Estaba en un momento financiero Súper mal, deportivamente también hablando Estaba bastante, bastante mal Hasta que, pues bueno, vino Alfa Romeo Y gracias al apoyo técnico Y también, ojo, que es un dato muy importante Al apoyo económico Consiguió levantar un poco la cabeza Alfa Romeo Sobre todo en 2018 Vimos en 2018 Una muy buena temporada Recordar que esa es la temporada En la cual debutó Charles Leclerc En la Fórmula 1 De la mano de este equipo Y la verdad, hicieron una grandísima Pero que grandísima temporada A partir de ahí, 2019 No les fue tan bien Y 2020 están también como Tocando fondo, ¿no? Por así decirlo Entonces, entonces Sauber Al parecer Y según os pudo traer Según algunas fuentes Y según algunas filtraciones Habría estado coqueteando Con Renault Para romper la relación Que tenía Sauber Tanto con Ferrari Como con Alfa Romeo Y pasarse a los motores franceses A los motores de Renault Tenéis que saber que es que claro A partir de la próxima campaña Alpine va a ser La única escudiría Motorizada por el motor Renault Así que este movimiento De estrategia Por parte de Sauber Podría ser viable Porque A Renault todavía Tendría la disponibilidad De motorizar A otras dos escudirías Además de A la propia Misma, ¿no? A Alpine Pero bueno Esto al fin y al cabo Se ha quedado simplemente En un bulo O en una información Porque lo que os traigo En el día de hoy Es que seguramente Sauber vuelva a renovar O siga con esta relación Tan estrecha Que tiene Con Alfa Romeo Y con Ferrari Como mínimo Hasta 2025 Ferrari se ha puesto las pilas No quiere perder a Sauber Motorsport Y por tanto Según información Van a llegar a un acuerdo Próximamente Para que continúe Con Alfa Romeo Por supuesto Bueno Pues hasta 2025 Como os estoy comentando Con Ferrari también Lógicamente Porque esta Es la que le ofrece La unidad de potencia Y también Algunas que otras piezas Del monoplaza Así que Sauber Con el sobrenombre De Alfa Romeo Por encima Se supone Que va a continuar Hasta 2025 Y que eso De que a lo mejor Se cambiaba A los motores Renault Se va a quedar En el intento Porque ya os digo yo Que seguramente Se vaya a quedar Porque bueno Pues Ferrari Está acordando Un nuevo contrato Un nuevo acuerdo Entre Alfa Romeo Y también Sauber Motorsport ¿Qué pasa con Red Bull Chicos y chicas? ¿Qué es lo que va a hacer Con su motor A partir de 2022? A finales de esta Próxima campaña Pues bueno Onda va a decir Chao, chao Así que Tiene una papeleta Muy pero que muy gorda Red Bull Se supone Que la opción Más sencilla Vaya a ser Congelar los motores Pero ojo Esto lo tiene que Hacer oficial La FIA Que seguramente Que sí que sea así Y ahora lo escucharéis Por parte de Gemul Marco Y si esto Finalmente es así Si finalmente Los motores Se congelan A partir De 2022 Pues a Red Bull La verdad que le sabe La jugada magnífica Porque lo que va a intentar Hacer Red Bull Es congelar El desarrollo De las unidades De potencia Para que de esta forma Desde 2022 Hasta el 2025 O de momento No se sabe Pero bueno De momento Desde 2022 En adelante Sería el hecho De continuar Con el motor Honda Actual Red Bull No quiere volver A ser un equipo Cliente De ningún motorista Mercedes Obviamente No les va a motorizar Ferrari Que es un rival directo Más de lo mismo Y ya sabéis Que Red Bull Y Renault Pues bueno No acabaron del todo bien La relación La única opción Sería la de seguir Con el motorista japonés Pero estos se van A partir de 2021 En 2022 No van a estar En la Fórmula 1 Así que lo más sencillo Es que Llegando a un acuerdo Con Honda Que al parecer Lo han llegado Llegado a ese acuerdo Honda le va a Bueno pues Ofrecer todo tipo De ayudas Todo tipo De mecanismo Todo tipo De trabajo Para que Red Bull Solamente tenga que Mantener el motor A partir de 2022 En adelante Ya que el desarrollo Estaría congelado Porque Red Bull No es capaz De hacer frente Bueno pues La increíble cantidad Que sería Invertir en desarrollar Un motor Actualmente Así que Lo más sencillo Es congelar La unidad de potencia Y solamente Gastarte la pasta En mantenerla En mantener La unidad de potencia Honda Todo se ha resuelto Entre nosotros Hemos llegado A un nuevo trato Pero solo habrá Un visto bueno Definitivo Cuando recibamos Un escrito de la CIA Aclarando que se acerca La congelación De los motores Estamos esperando La decisión de la CIA Creo que debería llegar La aclaración correspondiente La semana que viene La tendencia Es que la nueva normativa De motores Se adelantará En 2025 Desafortunadamente Este motor Ha sido Un gran generador De costes No tiene sentido Invertir más El motor Actual De la Fórmula 1 La verdad Que está Desarrollado O no Desarrolladísimo Y como muy bien Dice Gemul Marco Casi casi Que para el día En el cual Estamos Ya no tiene Mucho sentido Seguir desarrollando El motor Actual Yo creo Que tanto Honda Red Bull Como Mercedes Van a estar De acuerdo En congelar Los motores A partir De 2022 Y mi duda Será el motor Ferrari Y el motor Renault Que es lo que Bueno pues Piensan sobre esto A lo mejor A Ferrari Le interesa O a lo mejor No Y a Renault Le aplico lo mismo A lo mejor Le interesa O a lo mejor No Vamos a ver A que acuerdo Llegan finalmente Ojalá Y bueno Pues yo si que estoy A favor de que se congele O sea Ojalá Y si que se congelen Los motores Porque de esta forma Nos aseguramos Que Red Bull Continúe en la Fórmula 1 También De una forma Nos aseguramos De que Mercedes No siga mejorando Aunque el resto Tampoco mejore Que Ferrari Y que Renault Tampoco mejoren Y ya para acabar Gente Os quiero traer Una declaración De Stefano Dominicali Que a partir De 2021 De hecho Ya mismo Está siendo El nuevo Es el nuevo Director ejecutivo De la Fórmula 1 Porque Chase Carey Dijo adiós A ese cargo A ese puesto Que ocupaba En Liberty Media Pues bien Stefano Dominicali Nos ha comentado O ha comentado Así un poco Por encima La situación actual De Lewis Hamilton Y de verdad No tiene desperdicio Vamos a escucharla Hablamos durante navidades Y me dijo Que se está preparando Pero no No me ha confesado Si va a renovar O si no va a renovar Con Mercedes Hamilton tiene Una gran oportunidad No solo en un marco No solo en un marco deportivo Por ser el mejor Del mundo Sino que puede Mantener un rol Más allá del deporte Ser campeón Es una cosa Pero es diferente Hacerlo en otras dimensiones Como parte interesada Estoy convencido Y espero Que todo se resuelva pronto Vimos en el video Vimos en el video de ayer O en el video de hace dos días Como Toto Wolff Está bastante a favor De continuar Con Lewis Hamilton Lo único malo Que tiene Mercedes O que tiene Toto Wolff Es que Toto No es el que Dictamina ¿No? Quien continúa O quien no Sino el CEO De Daimler El jefe de Daimler Ya sabéis Hola Caneals Así que Claro Es una cuestión Más bien De este hombre De este personaje El hecho de Bueno pues A ver quien sigue En 2021 Además este hombre No es muy Pro Hamilton O por lo menos No está muy Por la labor De pagarle la cantidad Que pide Lewis Hamilton Y además Tampoco está por la labor De contratarle O de renovarle Mejor dicho Por la cantidad de años Que pide Hamilton Si fuese Por todo Wolff Seguramente Que le firmaría Los 50 millones Que pide Más los 4 años Pero como Él al final No es el que Corta el bacalao Como quien dice Sino el otro El CEO De Daimler Pues ahora mismo Está en una situación Un poquito Crítica ¿No? La situación De Lewis Hamilton De hecho El propio Stefano Dominicali Ya empieza No a decir Pero si a insinuar Que quizás La opción De no ver a Lewis Hamilton En 2021 Cada vez Puede que sea Más real No sé Que es lo que Pensaréis vosotros Yo en el fondo En el fondo Creo que al final Van a llegar a un acuerdo Porque ambas partes Se ven beneficiadas Mercedes no perdería A un super pilotazo Y Lewis Hamilton Tampoco perdería La posibilidad De seguir ganando Si finalmente No llegan a un acuerdo Pierden ambas partes Pierde más Lewis Hamilton Pero ojo También pierde Mercedes Así que por ese motivo Yo creo que al final Llegarán a un acuerdo Así que nada Chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Muchísimas gracias gente Por haber visto Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como no Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós